Con el oficio de Centro Turístico Descanso de la Pantera Negra 3, 2, 1 La verdad que te estoy viendo Me resultas muy deficiente Ahora si vas a verme como un inteligente Maldito deficiente Muy mal idea ponerte una gorra de monster Teniendo uno enfrente ¿Entiendes cada cosa que te digo en esto? Lo tuyo la verdad no resulta complejo Hoy me siento como Gazir en este evento Porque me vine pa' tumbar al segundo gemelo ¿Cómo luego te voy a matar? Mira, ya está pensando que va a contestar Pero sé que su carencia de inteligencia es fatal Que solamente a la primera rima va a llegar Y si le piden más solamente se desahuciará Se desahogará Y luego al Said le intentará copiar Porque al jurado se querrá comprar Solamente poniéndose a llorar Pero yo creo las lágrimas no servirán Mucho menos si Tandazo te viene aquí a maltratar Tú no representas ningún problema Ni que fueras un verdadero all-star Última, última Última y si con la primera ya lo maté ¿Ves? No tienes nada de nivel Mejor retírate Te doy las gracias Pero por favor Inténtalo otra vez Tiempo, gente Fuerte ese aplauso Repetimos Por favor Comienza código Calma Contamos todos, gente Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Bota tetazo Me lo maman Yo hoy día abrazo Y hoy día rapeo con calma Dice que es inteligente Claro mi bro Yo hoy día te dejo Mal delante de tu gente Yo soy real Y tú ni lo entiendes Dice con la hora mal Que me habla Pinche Te decora Fenomenal Eres un homosexual Yo vengo a rapear No me da miedo fracasar Claro que lo intento Con empeño Yo estemos violento Y así este tipo parece extraño Como le hago daño Pinche vago Y este man Dice que Quiere cumplir su sueño Con meticuloso Grandioso Mi bro Yo le vengo a matar A esos envidiosos Que dice el gemelo Mi bro va a estar aquí Yo vengo con el suelo Y así le mato a ese pinche en sí Que es como el que a pinche Y dice aquí nací Quieto así que Pinche Otra vez te violé Mi bro otra vez Aquí te digo corte Improvisando el día 16 Y así Tú no tienes soporte Tú decís Men Y te dejo con la plaga Una fruta Que solo muere Esta nalga Pinche pendejada Pinche otra vez O no las mamadas Que ese envidioso Les dejo resentido Última Última Se creen bonitos Se creen los mejores Pero tranquilos Yo vengo hoy día A sonar flores A hacer canciones A hacer pinche maricones Improvisando en este canciones Yo te mato Mi bro Le mato este aparato Un impacto Tiempo gente Dale un fuerte aplauso A código Vamos la siguiente Es 4x4 Comienza código Sueltame ese beat Se lo damos en 2, 1 Tiempo Poco lo hacemos por amor Es de tontería Poco lo hacemos por valor Es de pinche arte de hipocresía Que te crees el mesías Que te crees pinche jueces Hablas tontería Hablas tontería Hablas tontería ¿Qué te pasa? Este hijo de puta No representa su raza Que lo haces por amor Tú vienes a batallar Por tener tiempo libre en casa Tiempo libre en casa Tranquilo es que es Mi talento es de criticar No se cansa Hablas de política Y así Buena alianza A mi bro Te vengo a rapear Algo de conciencia Y algo de alianza Pero creo que aquí Ya no lustra su espada Y luego a él Lo representabas Representas muy bien La amistad Hablando a mis espaldas A mis espaldas Yo vengo desde cero Te pego con la espalda Pinche parcero No me decís nada Te pateo el trasero Y así me viola Tu enamorada Delante te sigo Con el aficionio Pero ya no sabe Qué decir Creo que se pasó Ya no puede ni ganar Este maricón Pero qué ironía Que un yengoso Enfrente Este robándose el patrón Yo no me quiero El patrón Tú escuchas reguetón Pinche cállate La boca chucha Y te violo Delante de esta nación Improvisando Con mi bro Porque yo doy buena revolución Última La revolución Qué adictivo Yo creo que ya le gané Fue algo divertido Dice que me ha violado Dentro del partido Me violó En la posición de pasivo Tiempo 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 Gente Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Ok Señores jueces Al izquierda Está código A la derecha Tazo Señores jueces Su decisión A la cuenta De 3 2 1 Tazo Fuerte el aplauso Para código Exp tracing O Dime Que no Que no Que no Que no imiento